Música Somos los empobrecidos, los obreros del barrio, los que hacen los edificios O parecer a Hugo Chávez, pero bueno, pero no basta hacer o parecer Hay que practicar lo que decía Hugo Chávez, que muchas veces no se hace Entonces hoy en día se está viendo mucho liderazgo que da un discurso revolucionario y socialista Pero en la práctica tienen una conducta capitalista Entonces yo no estoy diciendo que cada quien en particular así lo sea, sino que cada quien se revise ¿No te acuerdas de liderazgo, cuantos republicanos, liderazgo de la quinta república? Claro, claro ¿De qué liderazgo estamos hablando? No, estamos diciendo, es que no ha cambiado mucho el liderazgo hoy actual Bueno, revícense, ha cambiado Yo soy crítico en eso, yo creo que no hemos cambiado No hemos cambiado Yo creo que la participación Después de 25 años del gobernazo Totalmente no hemos cambiado En lo político, ojo No en lo social No en lo que acabo de decir Es muy importante la participación y el protagonismo Ante la representatividad que era el pasado Hoy en día el pueblo puede hablar Hoy en día podemos estar en esta plaza y decir lo que estamos diciendo Seguro que te vas a entrevistar a muchos de los que están aquí Y ellos van a decir lo que quieran decir Y seguro que cada uno va a tener algo importante que decir Porque el protagonismo y la participación han hecho que eso suceda Y eso es importante ¿Cuál fue la siembra, la real siembra del gobernazo? De su suceso del 27, 28 de febrero del año 89 ¿Cuál fue la siembra? La verdad era siembra Yo considero que es la revolución Si es una revolución La revolución quedó sembrada Y los frutos saldrán en la medida que nosotros los reguemos Vamos a regar esa revolución que está sembrada como plantas Y para que dé frutos tenemos que regarla Y esa agua que va a llegar a ese árbol que se llama revolución Es precisamente nuestra conducta en cada uno de los aspectos que nos toca vivir Claro, pero hay alguna contradicción Porque fíjense usted Usted me está hablando De discurso y conducta Eso es vital en tiempos de revolución Y es vital para que nosotros marquemos la diferencia Lo que marcó la historia contemporánea Yo soy de la opinión de que el gobernazo Marcó la historia del continente Y cuidado si no del mundo Eso es verdad Si los políticos de hoy No mencionan a Chávez No hay aplausos Sí, pareciera Los aplausos lo da el nombre de Hugo Chávez Pero no el discurso del político Entonces esto es ¿Cómo ubíqueme eso? Porque esto es peligroso también No, no, pero es que yo Yo no estoy diciendo que no reconozcamos quien merece ser reconocido Yo no estoy diciendo que no nombremos a quien merece ser nombrado Porque la persona que nombran merece ser nombrada Lo que yo critico es la conducta que se asume No el discurso El discurso bienvenido sea Se explicó cuando sirva para formar Un criterio claro Y una conciencia clara De qué es lo que queremos y hacia dónde vamos Yo creo que eso se ha logrado en parte Pero la conducta es la que yo critico Muchas veces la conducta Por ejemplo Por ejemplo Una crítica aquí constructiva Por ejemplo Hugo Chávez Frías En un acto de poliedro Le digo a los gobernadores, concejales y diputados Ustedes se me van a trabajar Usted no tiene por qué peten de ser Por ejemplo el Congreso Fundacional Por ejemplo el Partido Sin embargo ahorita salió Aristóbulo Diciendo que el delegado nato Iba a ser los gobernadores Los alcaldes Los diputados O sea Si el líder de la revolución Dijo claramente Que se iban a trabajar Como es posible Que estemos nombrando ahora Que van a ser miembros natos Del Congreso Fundacional Estamos dando marcha Hasta la gente Al legado al presidente O sea No estamos reconociendo No estamos reconociendo Que nos dejó un plan a seguir Un plan a seguir Porque lo estamos cambiando Y eso no lo veo nada más No lo veo nada más Luis González Seguro que lo que están aquí Lo ven Porque muchos cuando yo digo eso Hacen así con la cabeza Significa que están conscientes Que esto no está pasando Ahora está consciente el liderazgo De que eso está pasando aquí abajo Está consciente el liderazgo Que nosotros no estamos de acuerdo Con eso que está diciendo Porque el líder dijo Que no está de acuerdo Y nosotros estamos de acuerdo Con lo que dice el líder Porque es un ejemplo a seguir Eso es lo que está pasando Y es una crítica constructiva Mosca con lo que están oyendo Por ahí Nosotros somos los pobres Nosotros somos los pobres Todos nosotros con chaves Nos hablamos y entuchamos De la miseria a la gente Nosotros somos la clase Asaltada desde siempre Entre dolores y sueños Sin que no doblen el hambre Somos los patas en el suelo Los que no los para nadie Nosotros somos los pobres Todos nosotros con chaves Somos pa' los poderosos Chumas, turba, rumpen, monos Malandros, arrapastrosos Borrachos, vagos y flojos Los arnosos, las cachifas A un macaco, el perraje Nosotros somos chavistas Nosotros somos la calle Nosotros somos los pobres Todos nosotros con chaves Somos del 89 al 27 de febrero Del 92 al 4 de abril El 13 de guerrero Somos pa' el capitalismo